Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas en Caliente Televisión. ¿Le alcanzará el Guadalajara para meterse directo a la liguilla? Lo analizamos, Burro Van Ranking. Oye, ¿cómo estás, mi querido Suñiga? Qué gusto, ¿eh? ¿Los Pumas es la decepción del torneo? Yo digo que sí, también lo vamos a platicar. ¿Sí? Sí. ¿Messi encaró a los de Monterrey? No sé, a mí me parece fantasía, pero ya lo vamos a analizar. Sí. Bienvenidos a Los Especialistas. Ya estamos aquí. Gracias, cuídense. No empiezas a hacer el boludez que me pido acá. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas en Caliente Televisión. Aquí estamos con mucho gusto, listos para arrancar el programa del día de hoy. Le va a alcanzar a Chivas para meterse de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Profesor de los Cobos, ¿cómo está? Juan Carlos, un gusto saludarte, mi querido Burro, Hernán, Rubén. Un gusto compartir la mesa con ustedes. ¿Le va a alcanzar? Pues puede que sí. Está posicionado. Lo vi dudoso, lo vi dudosón, ¿eh? No, sí, yo pienso que puede ser. Todavía faltan algunos. No es el torneo hasta el de abajo, puede ahorita llegar. No, ya no. Bueno. Ya hay cinco eliminados. Bueno, ok, cinco. Cinco ya se fueron. ¿Y el de antes? Puede que sí. Entonces, Chivas puede. Rubén Omar Romano, ¿Pumas es la decepción del torneo? Hola, Juan Carlos, hola a todos. Creo que sí, hasta ahora sí. Hay que esperar hasta el final y ver los números. A ver hasta dónde le alcanza, pero tiene un partido clave. Si no gana en Mazatlán, yo creo que se le va al campeonato. Pumas que no gana desde octubre como visitante, imagínese usted. Hernán Cristante, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, un placer. ¿Qué pasa si Chivas no entra directo a la liguilla, va al play-in? ¿Para qué le va a alcanzar a este Guadalajara? Para meterse en la parte final de... Yo creo que Chivas tiene chance. No son partidos accesibles, pero me parece que tiene una oportunidad de cambiar esta historia de dudas, de idas y vueltas. Y no sé si le va a dar para meterse, directo. Pero va a entrar al play. Con 26 puntos. Pero espérame tantito, a ver, recordemos que el último... ¿Dónde estabas? ¿En el baño ahorita? No, no, la semana pasada. Ah, fui, bueno, cuatro días me fui de vacaciones y ayer hice una entrevista con Gerardo Torrado, que la van a ver el próximo lunes. Van a ver la entrevista muy buena, entrevista con Gerardo Torrado, que es como el hilo conductor de las entrevistas que hice por... Acuérdate del periodo del profesorio y lo del Tata y tres meses antes del Mundial, pues lo corrieron. Van a ver la entrevista, estuvo muy buena, habla cosas de la familia, de su negocio que tiene allá en Texas. Próximo lunes, ¿verdad? Habla de la selección, pero... Tiene una clínica de niños, ¿no? Pero es bastante brillante en la manera de hablar y se cuida y sabe por dónde. Y más después del desastre... ¿Qué hiciste? Tiene una clínica de niños. Pero creo... Perdón. Una clínica de... Sí, eso está... Tienen un proyecto con cinco socios muy interesante, donde hay cerca de Houston, a las afueras, en Woodlands, donde hay mil quinientos niños, americanos, mexicanos, y habla de la selección, de su vida, del consul de Pumas, de su paso por España, por el polideportivo, ¿te acuerdas? Por el Santander, el RACIC, donde todavía en Sevilla estuvo. Y todo esto... Y la alteración. Bastante interesantes y obviamente la alteración. ¿Por qué lo corrió? ¿Lo corrieron? ¿Quién lo corrió? ¿Qué opina de todo el rollo del Tata, de Osorio? Está muy... Próximo lunes, no se la pierda. El próximo lunes vengo jodido de la garganta. Escuchas. Y luego me quedé como pelada, como de este lado, sí, porque en las canchas que tiene ahí, que están espectaculares, es un cuate muy serio, un cuate muy inteligente, un tipo brillante. Pero ya lo platicaremos el lunes, pero también es un tipo artífice del gran fracaso que tuvo México. Sí, tuvo una buena suerte. Responsable, Gerardo Torrado. Le hicieron cargar el muerto a Jaime Ordeal. Siempre dirías que... Pero el manager del fracaso... Vas a ver lo que dice de la prensa, de hecho. De Juan Carlos. Culpa. La prensa... Ah, hombre. Me muero por escucharlo. Me encantaría. Me va a encantar escucharlo. Que ya sea lunes, por favor. Y es fan de los especialistas. Yo lo tuve como jugador. Chato y Barrarán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos especialistas. ¿Sabes qué gran tema? Abrir con Chivas. El señor Fernando Hierro ya negocia con el Al Nacer para irse como director deportivo de CR7. Exclusiva que estoy aquí. Pues ya de salida, pero ya está grande, ¿no? Si llega a los 26, si llega a los 28, a los 20, no clasifica. Él ya está negociando para irse al Al Nacer con Cristiano Ronaldo como director deportivo. Pues es una... Si es cierto lo que tú estás diciendo, mi querido Chato, y no dudo porque... No mentimos a ti los especialistas. Pues ya es una quermés, ¿no? No, esto ya es un kilómetro, ¿no? Ya es un baile. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa. Si les parece, quedan 12 puntos por disputarse en la Liga MX. 12 unidades, el Guadalajara este fin de semana recibe a Puebla y a partir de ahí le van a restar los duelos ante el Querétaro, los rojinegros del Atlas y los tuzos del Pachuca son los siguientes rivales del Guadalajara. La gran pregunta y lo decíamos para los especialistas, Rubén, ¿le va a alcanzar a este Guadalajara para meterse dentro de los seis primeros lugares y acceder de manera directa a la liguilla o va a tener que ir al play-in a tratar de buscar un lugar para ser de los ocho mejores del torneo? Yo le di siete puntos más, pero dentro de los siete puntos, es clave que le gane a Pachuca para poder entrar entre los seis. Sí, porque luego tiene a Puebla, ¿no? Para entrar entre los seis, pero Pachuca, ojo, Pachuca va, antes de jugar con Chivas, va a tener que jugar con América, entonces va, de repente puede ganarle Pachuca. Ahí está Puebla, Querétaro, visita Pachuca y luego va con Atlas. Yo creo que donde... Va contra América, Pachuca, ¿no? Donde rescata a Hernán, profesor de los Cobos, el Guadalajara, es el haberle ganado a Monterrey. Claro. Honestamente, nadie proyectaba que fuera a sacar puntos. Ese es como un tanque de oxígeno, ¿no? Y eso es lo que le da, digamos, el envío anímico ya para ir hacia arriba. Incluso lo hablamos esto. Claro. Antes del partido, decíamos que era un partido muy difícil para ellos, complicado para poder sacar los tres puntos y que era fundamental, lo sacó. Claro, porque en el fútbol hay circunstancias donde te puede cambiar todo. Una expulsión y te cambia todo. Y yo creo que eso lo aprovechó bien Chivas. Lo aprovecharon bien. A Puebla le tiene que ganar. O sea, ya perder para sacar empates ya empieza entonces a tambalear. Debe ganar. Bueno, Puebla está en el hoyo. Puebla es el peor equipo del torneo, ¿no? Pero si Chivas hace su trabajo, debe venir muy motivado por el triunfo contra Monterrey. Yo siento que Chivas va a ganar ese partido y se está encaminando. Tiene dos partidos claves, aparte de Puebla, donde pelea directamente para entrar en el sexto lugar. Lo que estoy detectando... Recibe dos en su casa. Pachuca y Querétaro. Pachuca y Querétaro. Pachuca y Querétaro. Si tienen la capacidad de ganar ese partido... Pachuca yo lo creo porque, a ver, más allá de que es un equipo muy complicado y anda muy bien. Tiene la seguidilla del partido. Tiene la seguidilla del partido y juega contra América en la CONCACAF. Bueno, tal vez no... ¿Cómo no todavía no? Bueno, casi es un hecho, ¿no? ¿Cómo no? Uno cuatro y otro cinco. ¿Estás jugando, en serio? No, pero tú... Lo vas a hacer como Jardiné, que lo pintó al Revolución. A ver, algo está pasando en este torneo, profesor Hernán, Burro, Rubén, en donde, por ejemplo, Chivas, el torneo pasado a estas alturas era sexto lugar con 21 puntos. Solamente con dos más de los que tiene en este momento. Pero yo veo muy parejo este torneo, sobre todo los que están por ahí del 4 al 10, tratando de buscar el paso. Me parece que no hubo torneos de llegar a esta fecha que, salvo los dos últimos, todos no tuvieran posibilidades. Hoy ya son cinco que están afuera. Sí. ¿No? Entonces, no había pasado eso. Está mucho más parejo. Y en el caso de Pumas, Hernán, importante, Burro, Rubén, es la recuperación de Funes Mori. Porque Funes Mori es un jugador importantísimo. Sí, ya entró el otro día. Claro, yo siento que Funes Mori le va a ayudar mucho al equipo en este cierre de torneo. Ahora, si Chivas Burro no se alcanza a meter directo a la liguilla, ¿va a ser como digamos el primer foco rojo de este nuevo mandato de Fernando Gago, de Fernando Hierro? Porque sí sería lastimoso que no te puedas meter ni siquiera en los seis primeros lugares de la tabla general. Bueno, ve lo que está diciendo el chato ahí, yo no sabía eso que dicen de este hierro. Pero, bueno, es otra historia. Pero yo creo que, oh, Chivas, yo creo que sí va a entrar, va a entrar. Y será maravilloso que entrara. Estamos hablando de... Más, yo como americanista, a mí me gustaría que Chivas estuviera. Es muy raro, él lo trajo a dar. El chato debe tener buena información, pero yo... ¿El chato es chato? Sí, ahora, la pregunta es, o sea, ¿esto le afectará a los jugadores, al dueño, al técnico, el saber que tu director deportivo, el que armó este proyecto, acabando el torneo, ¿se va? Sí, de repente. Tampoco es el entrenador, ¿eh? No, 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 pero es una figura importante. Exacto, es una figura importante. Pero, mira, pero... Estás hablando de un personaje de primer nivel. Pero, con todo respeto, con todo respeto, y yo no lo digo para la carrera de Fernando Hierro como jugador, porque ahí es intachable, me parece, como directivo. Para mí, Fernando Hierro ha sido de los directores deportivos más grises que ha tenido Guadalajara en los últimos 20 años. El tipo no sale, no habla, no da la cara, no absolutamente nada, o sea, lo eliminó el América de CONCACAF, no dio la cara, lo goleó el América, no dio la cara. Pero lo único que dio la cara es para sacarle la foto con el chicharito. Yo creo que oí llorarle a Fernando Hierro. Insisto, para mí, ha sido un personaje trascendente en Guadalajara. La función de un director deportivo no es ser visible. Ve el caso de Edu y de la selección escondida. Pero sí, le doy la razón, de repente, en algunos momentos clave tuvo que haber aparecido. Pero yo, a ver, estoy de acuerdo que en el San Luis, en el Mazatlán, en el Puebla, los directores deportivos, ni siquiera sé quién es el director deportivo del Puebla, con todo respeto, me da igual. En Chivas, ¿tú has visto a Santiago Baños Callado alguna vez? Bueno, ¿vos qué querías? A ver, ¿el tipo sale a apagar el fuego o a prender o sea, como sea? ¿Vos qué querías? ¿Un director deportivo como Pérez que apareciera siempre? A mí me gustan más esos directores deportivos, que por lo menos le ponen el pecho a las balas. Aquí lo lamentable es que se hable de que el director deportivo, que es un hombre que acaba de traer y que venía con un gran proyecto, que esté fuera otra vez por propia decisión, porque según Chato es por la propia decisión de Diego, ¿no? Yo para mí tiene que haber un término medio. No creo que pueda ser así. En todos lados tiene que haber equilibrio. Ni aparecer tanto ni no aparecer nunca. En algunos momentos tuvo que haber aparecido, en algunos momentos clave. Sí. Pero creo que no es la misión de un director deportivo estar todos los días en la pantalla hablando y hablando del equipo. No creo que sea la misión. Ahora, si Chivas, Chato, y lo podemos platicar aquí con los especialistas, con la gente que nos sigue en YouTube, en Total Play y en MBS también, saludos y buenas noches. Si Chivas no accede directo a la liguilla o lo eliminan en el play-in, yo creo que de todas maneras el trabajo de Fernando Hierro iba a entrar ya en un análisis muy serio, porque él ha sido el responsable de los dos. Y lo que ha de haber costado traerlo también. Pero el problema es que siempre estamos comando decisiones al vapor. Es decir, la formación de un equipo y su productividad necesita tiempo. O sea, yo pienso que Gago tiene que seguir. A ver. O sea, él tiene que seguir porque viene con un proyecto. ¿Qué hace un español dirigiendo? Ah, bueno, bueno, es otra cosa. Esa es otra cosa. Entiendo, Hernán, entiendo el tema de la categoría de persona que es, lo que fue como jugador en la selección española, pero hay cosas que no cuadran. Eso es otra cosa. Pero lo que dice Carlos es la verdad. Es decir, a ver, nadie esperaba que en su primer torneo llegara la final. Entonces, bueno, hay que dejar de trabajar. Se le fue el técnico con el que vino, con el que propuso, y hoy es el primer torneo de Gago. Ahora, eso también en México, como que no se respeta los procesos, no son de un torneo de fechas. Hay que aguantar para tantito también. Sí, depende. Sí, a veces no pasa por continuidad ni continuismo. Hay que ver cuándo un proceso se tiene que romper. ¿Por qué? Porque algo pasó en el vestidor, algo no está encajando, entonces sí se tienen que cortar los proyectos. O ya no está contento en México. Pero aquí yo te voy a dar una correlación. Los procesos, y ellos lo sabrán mejor como entrenadores y exjugadores, se cortan, Hernán, por la premura de los resultados a corto plazo. O sea, aquí Chivas no se puede permitir no ser campeón en 10 años. Es una locura para el Guadalajara o para Pumas o para estos equipos. A lo mejor en el Pachuca, en León. No pasa tanto ni tampoco aquí en los programas o se le va a exigir tanto a estos equipos. Por eso yo creo que los torneos cortos es lo que hace que sean víctimas del sistema, directores y entrenadores, ¿o no? Este torneo le sirve al técnico, que para mí es lo fundamental, el técnico que ya conoce al grupo, para después filtrar, elegir. Mínimo un año. Reforzar, porque de eso se trata. Mínimo un año. Y sabemos que Chivas siempre será el equipo con más complicaciones para poder formar un equipo. Esa es la realidad. Oye, estaba apareciendo ahorita ahí para… ¿Lo puedes poner, Chema? Fíjate, ve lo que dice ahí. La lucha para proyar la liguilla. ¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar, calificar? Ahí está, promedio. 25, 28, sexto, ¿no? En el décimo lugar, Play-in, de 20 a 24 puntos. El 25, 28. Ahí está. ¿Dónde está parada ahorita la Chivas? 19. En el décimo lugar. Y va a ganar dos partidos ahí, de los cuatro. Dos de los cuatro, hace seis puntos. Puebla y Querétaro. Y empata con Atlas en el Clásico. Sí. Siete. 26. Claro. No está tan complicados. No, pero yo digo, para mí sigue desistiendo. Para mí clave es el partido contra Pachuca, porque es el que está ahí, sexto lugar. Pero el problema es que, mira, Cruz Azul no sume, Pachuca no sume. Ah, Pachuca, el propio Querétaro, León. El calendario de Cruz Azul es mucho más accesible. De acuerdo. A ver, y en el tema de Fernando Hierro, Hernán. Sí. ¿Tú crees que el propio sistema de Chivas provoca un cierto hartazgo en los directores deportivos, en los entrenadores? Hay que recordar que el torneo pasado, Paunovic terminó renunciando. A Paunovic no lo corrieron. Él renuncia al Guadalajara dos veces, y a la tercera ya no se lo aguantaron ni le dieron las gracias. Es que se sucedieron cosas. Entonces, uno no puede sacar de contexto lo que pasó con los jugadores y demás, y por qué Paunovic plantó dos veces la renuncia. No sé si es hartazgo. Yo creo que es falta de un proyecto serio y esa voluntad de respetarlo. Entiendo lo que dijiste hoy. Chivas, cada torneo que empieza, va con la ilusión de salir campeón. O tiene esa, acá lo llaman obligación, para mí es una tontería la obligación de salir campeón. Pero al presentarse como un equipo grande tiene esa exigencia. Y vos de repente adentro te das cuenta que no da el material para pelear por un torneo, por ahí para tener un equipo competitivo. Y ahí es donde la dualidad de la realidad y lo que profesa la camiseta de Chivas es diferente. Entonces, si hay un hartazgo, puede venir por ahí. Porque no se entiende la realidad de lo que está pasando. Es lo que hablábamos del Chicharito. El Chicharito va a andar mejor seguramente el torneo que viene. Claro. Entonces, no podemos esperarlo, porque somos Chivas. Ya viene, ya viene. Entonces, ahí viene el hartazgo, ¿viste? Si es que hay hartazgo. Yo creo que es un equipo para desarrollar, para desenvolverse, para poder actuar y tenerlo en el protagonismo habitual en el que está. Si puede pegar o no un torneo, es distinto. Y harta, para mí, ver al de enfrente que sí logra el título. Yo creo que con estos cambios que va a haber seguramente, con lo que dijiste de la televisora y la entrada de dinero que va a tener, va a apuntalar a este equipo que creo que es buenos jugadores. Para mí es competitivo. Y lo va a apuntalar con tres o cuatro. A ver, y Rubén y Carlos, ¿puede pasar el tema, burro, de al ser un equipo que tiene su propia idiosincrasia de jugar solo con mexicanos, te complica doblemente el tema? Totalmente. O sea, es un reto muy difícil de sopesar. Eso se va a cambiar. Y ha habido técnico, Bucetich lo condenó a aquella declaración que dijo que es muy difícil jugar con puros mexicanos. O sea, es muy difícil. Si le sumas que los mexicanos, tampoco todos tienen una gran calidad. Tampoco todos tienen una gran calidad. Pero en este caso, yo sé que, por ejemplo, si yo les pregunto a los tres, ¿dirigirán a Chivas? Vas a decir que sí, porque es Chivas. Pero realmente el reto hoy, y además considerando que hay una materia prima pobre, carente de talento en el fútbol mexicano, se hace todavía dos o tres veces más difícil para jugar. Yo creo que tiene buen plantel. No, a mí yo no veo un... Más plantel, no. No. Lo que pasa es que, bueno, hay un cambio de técnico diferente. Yo digo que las circunstancias hacen que el plantel se vea reducido en su desarrollo, en su desempeño, en puntos. Pero a mí no me parece que sea un plantel que no sea más competitivo. ¿Lo podemos discutir regresando a la pausa? No. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos en los especialistas. Oye, y ahora sí, ya me dieron agua o no. Regresamos. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el punto del Al-Nazar de Cristiano Ronaldo, tendría en la mira a Fernando Hierro como objetivo número uno para el puesto de director deportivo, mismo que juega con Chivas desde el 2022. Chato y Barrarán. Bueno, pero eso no quiere decir que Hierro se quede ahí. Hierro ya está cerrado. Hernán, compañeros, Hierro ya está negociando. Ahora, comentaban y decían que Zúñiga, que eso en qué les afecta, si es el director deportivo. El director deportivo es el que negocia todas las renovaciones, el que estaba a echar cargo. Chato, por favor, es que me sorprende de repente esta inocencia. Sí, si estuviera aquí Beto o Garcés me ya te hubiera arrebatado. A Mauri Vergara fue el que negoció a Javier Hernández. A Fernando Hierro no lo dejaron ni opinar en la transacción de Chicharito. Pero el director deportivo no tuvo ni voz ni voto en esa decisión. Esta vez, no, por ahí él dio su opinión, pero también Hierro tiene un jefe. Sí, que no sabe de fútbol. No importa, es el señor que sostiene hoy a Chivas. Sí, pero viene una decisión desde antes, lo de Chicharito, no es de ahora. Y en esa nota, mi querido Chato, se especula sobre esa situación. No es que Hierro haya tomado la decisión todavía, ¿no? Ya están negociando, Carlos. El tema es que ya están negociando y acabando el torneo yo creo que se va, ¿no? O sea, al nacer CR7, lo conoce bien, ¿no? O sea, creo que sí se iría. No sé qué piensen ustedes ahí en la mesa. ¿Se va o no se va Hierro? Al nacer es un equipo que paga muy buena lana. ¿Qué? ¿Se va o no se va? Yo creo que no se va. No, aquí hay factores que aquí entran. No sé si a Hierro le gustaría ir a vivir a Arabia, un país de ese... No, y aparte la seriedad de lo que... De vivir en Guadalajara, en Puerta de Hierro, vivir en Arabia. No, no, estamos hablando de la seriedad de la que se habló. Sí, claro. Si viene un proyecto... Y por ahí si te echas tus kilucans, no puedes allá. Yo creo que si se va por plata es una falta de seriedad, una falta de respeto. Sí, yo también creo que... Si hay un contrato y hay un arreglo con Chivas para hacer un proyecto importante... A largo plazo. ...a tres años y se va antes por dinero, es una falta de respeto. Yo no creo que se vaya. No creo que lo haga, yo tampoco. Yo lo veo como un tipo serio. Yo tampoco lo creo. No creo que se vaya. Yo tampoco. Yo creo que sí se podría ir tomando en cuenta este factor que se los quiero poner en la mesa. Yo sigo viendo Hernán, Rubén, profesor de los Cobos, muy difícil que a corto plazo, y estoy hablando de dos años, cuatro torneos, este Guadalajara aspira a ser campeón del fútbol mexicano. Sigo sin verlo. Yo sigo. Y es que, perdón... ¿Tú sí lo ves campeón antes de cuatro torneos? No, pero aspirante sí. ¿De aquí al Mundial? Vamos a poner ese número. ¿De aquí al Mundial ven a Chivas ganando un título de Liga MX? Yo sí lo veo. ¿Cuántos años tiene que fue campeón Chivas? Ya va para siete, fue en 2017. Chivas ha perdido tanto tiempo. ¿Cuánto llevaba América antes de ser campeón? ¿La del 2002? No, en los noventas no ganó nada. No, 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 no. La última concurso lo ganó contra... Fue en 2018, 2005 años. Sí, más o menos. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Vamos a ir más o menos. Por eso los equipos grandes tienen tan pocos títulos. Está bien. Pero acá el tema es... A ver, Hernán, para ti de aquí al Mundial, a ese verano del 2026, tú sí ves a Chivas... ¿Peleando en la final? Sí. No peleando, ganándola. Porque ya fue una final y la perdimos. Pero tampoco somos magos. Claro. No, yo no somos magos. Pero pelear en una final, seguro. Sí. Con todo lo que vos dijiste. Sí, con la intervención. Que viene una entrada de dinero importante, todas esas cosas, va a ser que apuntalen al equipo bien. Rubén, el señor... ¿Pero a qué jugador vas a comprar? ¿A qué tener plata? No importa. Si vos seguís trabajando con una base y lo apuntalás, el equipo crece. No tiene mal equipo. Lo apuntalás. Yo no digo que no va a salir nadie, va. Yo te digo algo, Hernán, a ver si estás de acuerdo. Burro. Pero, si se va Fernando Hierro, que ojalá que se vaya, lo mejor es que Chivas traiga a un director deportivo mexicano que conozca el medio para poder fichar los jugadores que puedan apuntalar a este plantel. Pero, a ver, ¿quién va a fichar? ¿No lo tuvo? ¿No lo tuvo? A Peláez. ¿Y cuántos jugadores trajo? Ya no hay ninguno. No, y lo que gastó, más de 20 millones. Por eso, yo entiendo que no... No pasa por ahí. Yo sé que no puede pasar por ahí. Por ahí no pasa. Pero, insisto, ante la premura ya de Chivas de ganar un equipo... El que lo tiene que traer es el técnico, no el director deportivo. Ya no te... Ya Chivas ahorita no se puede aventar. Bueno, bueno, bueno. Un quilombo, como ustedes dirían, de traer a... El que tiene que elegir a los jugadores... Frank Hassel-Barsel-Hadl de la Bundesliga. El que tiene que elegir a los jugadores es el técnico, no el director deportivo. Es que ahí está el error, traer a personajes así que vienen del Borussia o del Bayern, no conocen este fútbol. Es un grave error hacer eso. Y se ha perdido tiempo, burro. Yo pienso que son cuatro o cinco años que se han perdido porque no se ha trabajado con la base, también con las fuerzas básicas. Independientemente de las contrataciones que no han sido las acertadas, ya tendrías que... Chicos de 16 años ya... Hoy tendrían 21 y serían jugadores bastante competitivos. Se ha perdido mucho tiempo y lo siguen perdiendo. Y más aún... A ver, Guadalajara. Se sigue experimentando con gente de afuera. Por eso es lo que yo digo. A ver, vamos a suponer que se va Fernando Hierro. Para ustedes, ¿quién cumple en este momento el perfil para ser director? ¿Ve la selección como está? ¿A quién va a estar? Por eso les pregunto a los especialistas. ¿Quién? ¿Quién cumple el perfil para ser director deportivo del Guadalajara? Tú dices que sea un mexicano, ¿no? No, sí. Que sepa qué comprar aquí. Que sepa ir a la dulcería y comprar los dulces que requiere el Guadalajara. Perfil. Yo hablaría o buscaría a alguien con cierta capacidad. No el perfil. Perfil hay muchos que puedan tenerlo. La capacidad, la personalidad, el conocimiento. En su momento lo mejor pelar es si lo tuvo. El conocimiento y la experiencia también. Como le pasó en América. Yo te tengo el perfil ideóneo para Chivas. Lo acabas de ir a ver. Gerardo Torrado sería ideal para ser director deportivo del Guadalajara. Para mí él, Pavel Pardo, que no ha tenido todavía la oportunidad. Chivas lo que debe evitar además es repetir o volver a caer en los errores que ya tuvo. Lo fácil sería, saco a Peláez de la tele o le digo a Aspe a ver si quieren ir. Yo creo que sí, que ahí están los dos. Pero para mí Gerardo Torrado hoy sería ideal. Me gustaría más Pavel ahorita. Pavel Pardo me gustaría también. Yo creo que Pavel... Yo no sé si Pavel iría a Chivas. Es más representante, ¿no? Sí. No, no, pero tiene más que nada... Es un tipo preparado. Tiene un pasado atlista, pero... Pero es como el embajador lo que aprendió en Alemania. No, 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 olvídalo. Para mí es un tipo capacitado. Es incertado. Yo estoy con Hernán y no sé si Chato tenga más información. Según yo, Pavel tiene una agencia de promotorías. O sea, es promotor o... Eso no implica que no pueda ser director deportivo y hacerlo bien. Claro. Ahora, no necesariamente. Es distinto. Ojo que el tema de Pavel Pardo desde hace mucho tiempo ha sonado para el América y tiene un pasado americanista que sería muy complicado para llegar a las Chivas del Guadalajara, ¿no? Está bien, pero el pasado es pasado y el tipo preparado te puede dar algo. Exacto. El tipo es profesional. El episodio es que no le importaría ya tener un título. Llegué quien llegue. O sea, la gente quiere un título. El chivermano quiere un título. Pero en verdad aceptarían otra vez a un... Yo creo que me gustaría Torrado también a mí. Torrado sería un hombre indicado. Pero Peláez sin identificación ya pasó por Chivas, Cruz Azul, América. Yo creo que el director deportivo tampoco tiene que tener... El tema de Chivas es que los que están, por ejemplo, tú te pones a darle vueltas. No sé, Camilo Romero, pues no tiene el perfil para ser director deportivo. El Tiburón Sánchez tampoco. Carlos Salcido tampoco. Son para Técnico. Está Fernando Quirarte, que es un tipo. Fernando Quirarte, pero yo no sé si el sheriff hoy pudiera ser director deportivo. El director es un tipo serio y ha sido muy activa totalmente. Yo creo que este nombre que hiciste es... Gerardo Torrado. Salcido, el Tiburón. Para mí sí tienen que estar dentro del cuerpo técnico. Sí, pero no como... Y ser en futuro, en futuro. En futuro para mí pueden ser. Claro, son jugadores identificados con la afición. O la otra, Hernán, es dar el paso que en algún momento dio Chivas, le funcionó con Matías Almeida de hacer a Fernando Egago, perdón, a muy señor del Guadalajara. No. Almeida sí fue, te acuerdas, ¿no? Y así le fue. Sí, pero... Almeida cuando... Pero a ver, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. A ver, traigas a Guardiola, ¿a quién vas a traer a Guadalajara? No, no, Guadalajara. Pero lo que está hablando él es hacer que el técnico se encargue de todo. Que tenga la llave de la institución. No, y ahí... Grave error. Todo lo que no puede ser. Tiene que tener gente para delegar en diferentes... A mí me parece que Gerardo Torrado tiene el conocimiento, el currículum, los contactos además para empezar a buscar jugadores. Tampoco van a traer ocho jugadores a Chivas, hombre. Aunque traigas cuatro que apuntan en el plantel. Hoy el Guadalajara tiene carencias muy marcadas. Un lateral izquierdo le urge, porque del lado derecho tienes a Moso. Pero hay que darle chance al chico, porque para eso estamos, ¿no? Un chipo como Eric Gutiérrez, ¿no? Como Eric Sánchez, perdón, del Pachuca, que lo hace bastante bien. Claro que sí. Yo creo que de nueves ya están atascados, ¿no? Con Chicharo, con Marín, con... Chicharo va a funcionar la temporada que viene. No, pero no ha dado resultado a Macías, por ejemplo. No es el jugador que tú has esperado. Vienen recuperándose. Son lesiones muy complicadas. ¿Qué está haciendo Torrado? ¿Qué hace Torrado? Por eso hay que ver la entrevista el lunes, porque ahorita Torrado está... Lejos de acá. En otro tema. Sí. A ver, te pregunto, nada más dime Sion. Con su academia. Nada más, pero dime Sion. Con su rollo, con su business, que me invirtió mucha lana ahí. Está feliz en Houston. Con su familia, con sus tres hijos, su mujer. Pues socios. Está bien, sí, pero si le propones... Es más, venido. Y cuando me sacaron, borró. Pero me parece que lo de Torrado se fue molesto. Eso es lo que... En el medio. Yo siento que Torrado puede estar dolido con... O una revancha. Sí, pero es como dice Rubén. Una revancha. Puede... Bueno, creo que lo estamos postulando. No, bueno, o sea, yo lo decía por ponerlo en la mesa, que sean personas más o menos conocidas, que sepamos que pueden apuntalar a este Guadalajara. Y ya nada más para cerrar el tema de Chivas, ¿les ha decepcionado Javier Hernández? ¿Era lo que esperaban de Chicharito hasta este momento? Cero goles, cero asistencia. Pero es lo que lo platicamos aquí. Siempre esperas más de alguien así. Una lección de ese nivel. Siempre esperas más. Sí, jugar fútbol no sé cuántos meses. Pero la realidad es... Es algo delicado. Y su edad, obviamente en ese torneo no, como lo dijeron ahorita. El próximo torneo. Para el próximo, vamos a ver. Entonces, bajo ese argumento, fue un error de Guadalajara. No, no, no. Haber fichado en ese momento a Javier Hernández. No, porque pudo haber... Lo tuvo que dejar en stand-by. Pudo haber llegado por otros motivos. Le va a ayudar. Mercado Tecnia, motivación para el plantel. Un morador de jerarquía. Por ahí es eso. Pero la lesión es muy grave. No se podía esperar tanto de... Todos sabemos que no se podía esperar tanto de Javier. Yo creo que la temporada que viene va a funcionar muy bien. Porque venía de una lesión seria, de una operación seria. Y, lógicamente, todo esto que está viviendo, le estás sirviendo para que el próximo torneo pueda recuperar su nivel. A ver, la del millón, se las pregunto. ¿Qué? Puedes colaborar también tú que tienes información, Juan Carlos. Venga. Si el América no renueva a Henry Martín, ¿Guadalajara tendría que tirarse de cabeza por fichar a Henry? No. No. ¿No? No, porque no creo que lo acepte él de atrás. Su tirada es otra. Más allá, yo creo que no empata. Ni la realidad de Henry con la actualidad de Chivas. No. No. La verdad es que pasó con Oribe Peralta. No. A ver, no. Pero no, está hablando de otro tema completamente diferente. Necesita Henry otra estructura de equipo para él estar bien. Entonces... Si no firmara con el América, yo creo que su tirada es más la ANA, la MLS, otro... Pero si Chivas te ofrece lo mismo que un equipo de MLS... No, no. ¿Por qué? Ahí está. No sé si... Porque ahí entra el análisis. Sí, sí. Si lo que él quiere... Tiene muchas cosas. Si lo que él quiere es seguir produciendo, seguir destacando, haciendo goles y demás, necesita, como dice Hernán, necesita tener un equipo como el que tiene alrededor de él. Porque yo sé que él es un matador, un gran goleador, pero depende también mucho de cuántas pelotas le llegan a cada uno. No sé si vieron a pasadores. Yo tengo una teoría. Le van a pedir goles en Guadalajara y él es productivo de muchas maneras. Sí. Y en Guadalajara tenés que hacer goles. Oye, es mucho más completo. Sí, y aparte mandaron un mensaje después del partido contra Nueva Inglaterra, en Instagram, nos sirvieron una fotografía. ¿Con quién estaba? ¿Con el señor Azcárraga? No se va. No, pero... Pero burro, sería... Para mí sería... Esa fotografía es una... Ahí te lo... Burro, es que estamos a 4 de abril. Ahí te lo dejo. Yo te digo algo. Si para el primero de mayo Henry no ha firmado con la América, escúchame lo que te dice. Se va a ir. Después de ese partido, ¿quién estaba en esa fotografía? El representante era importante. Con él. Claro. Solo él. El representante va a ser a sentarse para no discutir. Él se quede en América. Tú que eres amigo de todos los jugadores de la América. Hasta del Pity. ¿Tú crees que Henry jugaría para el Guadalajara? No, y lo ha declarado en varias entrevistas. Tres veces rechazó vestir los colores de Chivas. Una de ellas fue cuando estaba en el peor momento de su carrera. Hoy, ¿por qué aceptaría ir a Chivas en el mejor momento de su carrera? Yo creo que antes de eso se va por dinero a Arabia Saudita o a la MLS. Pero él sabe, yo te digo de buena fuente, y no es advertencia para Henry ni nada. Si él se va a Arabia, la probabilidad de que juegue el Mundial se reduce. No, se va a ir a Arabia. Se reduce sus tantas. Por ahí no va. Yo estoy con lo que dice el burro. Seguramente va a continuar en América. Bueno, esa fotografía habla muchísimo de lo que dice. Entonces, que ya le firmen el OK. Para que el señor Descarga haya subido una foto de ese nivel. No es por algo. Una carrera de autor. Bueno, pues, señoras y señores, de acuerdo a información de Juan Carlos Ibararán, SOS se busca director deportivo para la Chivas Reyes del Guadalajara. Ya lo sabe, marque al 01800 a Mauri Vergara o al 01800 Omni Life. Antes de pedir su producto, le pedirán en una encuesta. Ay, qué mamón eres, don Román. O el burro. O con el burro también. Marca al 01800 burro para que... ¿Por qué no haces un burrotón? Para que la América le firme a Henry Martín. Ya está. No está burro. Un burrotón. ¿Quieres meterle un maro? No. ¿Pero por qué? Una comida, una comida. Otra apuesta. No, ya, ya, ya. Se parece programa de apuestas. Ya parece programa... Digo, está bien que estemos en caliente, pero ya parece programa de apuestas. Ay, pero si salen los emperors ahí en Caliente Sports, ¿por qué no vamos a apostar aquí? Ya hablaron. Sale, cuídate, va. Bueno, está bien, yo te apuesto. Yo apuesto y me duele mucho, ¿eh? Tú dices que no se queda. No se va a quedar en la América. ¿Pero qué van a apostar? ¿Qué vamos a apostar? ¿Cómo se nota que esto? Una comida. Una comida, otra vez. Otra comida. ¿Pero estamos aquí? Sí, sí, claro. ¿Estamos aquí? Estamos invitados. ¿Al productor? No, al productor, no, no. Al chato, al chato también, ¿no? Sí, porque el chatito... Yo te acompaño, yo digo que se queda. ¿Tú piensas que hay una gran diferencia tan... Para que no te sientas tan... Para que no te sientas tan... ...y lo que le pueda ofrecer otro equipo, ¿hay una gran diferencia? La pagamos entre los tres. Por ahí es el cuadro de la última cena. ¿Vieron la foto de la que estaba hablando? Traemos un jabalí. Oigan, antes de irnos a la pausa y rapidísimo, empezamos nada más a recapitular un poquito, señor productor, lo que pasó el día de ayer al término del partido Inter de Miami contra Rayados de Monterrey. Hay información de diferentes colegas, lastimosamente no hay video, que el día de ayer Rubén, Lionel Messi, habría encarado al Tano Ortiz, que se hicieron de palabras en los vestidores, luego de que el Tano declarara que no le gustaría que el arbitraje, palabras más, palabras menos, pudiera guiar a este Inter a las semifinales. Como encaró a Van Gaal por lo de Holanda, las declaraciones. O al otro que le dijo, ¿qué mirás, bobo? Ah, no, pero las declaraciones, todo anterior al partido de Holanda fue parecido. No, bueno, vi las declaraciones del Tano y sí, se me hacen un poco... inapropiadas, pero no, la verdad, no sabemos si es verdad que lo encaró o no lo encaró. Pero a mí se me hace que hace un juego de palabras, yo lo veo bien del Tano, ¿no? Yo lo siento bien de los entrenadores, por ejemplo, que luego, pues con este juego de palabras, metan un poquito de presión, ¿no? Aunque, a ver, tampoco es como que el árbitro haya escuchado la entrevista del Tano. No, pero es argentino, es... Yo creo que no estuvo... Yo creo que ni era necesario, por la actualidad del partido, cómo se dieron las cosas, la duda que hubo en uno de los goles, entonces... Pero bueno, entendiendo, me imagino, el Tano, que el partido se puede complicar de muchas maneras, la tiró como para ver si pone en sintonía algunas cosas. Y tampoco tenés jetatura en eso, ¿no? No, ¿qué jetatura? Por más que dictes algo, la gente que resuelve ciertas cosas, incluso un árbitro que está dentro de la cancha, se puede equivocar de un lado o del otro. Vamos a una pausa, profesor, regresaremos... No tenés injerencia. Para seguir predicando el tema, hablaremos de Pumas, Cruz Azul y el nuevo ranking de la FIFA que pone a México dentro de las 15 mejores selecciones del mundo. ¡Ájale! 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 En América, vamos al aire. Los que manejaban los hilos del mediocampo, ¿verdad, Rubén? Evite. Bueno, estamos de regreso aquí en Los Especialistas en Caliente Televisión. Gracias por tus comentarios. En un momento más le vamos a dar salida a todos sus... Oye, a ver, tengo una fotografía, ¿la quieres ver? A ver. Adelante, Chema. ¿La capturaste, Chema? Nuestro señor productor. No, pues no tomaste ahí la... ¿Tú estoy jugando? A ver. A ver, güey, no llega hasta allá. What's up? Arrima. A ver, a ver, a ver. Arrímate. A ver. No voy a salir una chava en cuadra y la otra me pasó cada dos. Arrímate, arrímate. No voy a pasar. Haz la gran, oye, ¿no hay zoom? Pues tráete una cámara de 2DN, cabrón. A ver, pues ¿qué no ves? Ah, ¿ves que hay zoom? Muy bien. ¿Esta foto de qué habla? De que tienes una foto de Henry con la familia, Henry, el capitán, el que le dio. Yo estuve en el vestidor cuando le dio el espaldarazo al capitán. Está cerrado. ¿Sí? ¿Tú lo crees? No. ¿O le crees al chato? No, no, a ver, yo no lo creo por una simple circunstancia que nos ha venido contando el chato y hemos recopilado la información. La cantidad de dinero que pide por tres años de contrato en el América no es viable en este momento. ¿Cuánto años tiene Henry? 33 años. Sería su punto que por dos años sí, por dos años estaría bien. ¿Cuánto pide? No sé. No, no, a ver. Pues tú estás diciendo. Pero es una cantidad muy alta. O sea, el problema aquí, el análisis es al tercer año. Bueno, si a los, y ayer lo platicábamos con Rubén, si a los 37 años va a seguir siendo el Henry Martín de hoy. Y no lo creo. Ya no. Ese es el, ese es, a ver, pues no se trata nada más de por la foto y se ve bonito ahí con el señor Rascarraga. No, no, no. Por ahí puede ser un chato. Yo, Ea, estoy hablando del espaldarazo que le está dando el dueño del equipo al pedir y al subir una fotografía en su Instagram. ¿Te dice muchas cosas o estoy loco? Aparte. ¿Por qué no subió una con Fidalgo o con...? Lo que yo siento es que, y vuelvo a insistir, mucho, no le vamos a quitar mérito a todo lo que ha hecho este chico, ¿verdad? Porque está trabajando muy bien. Pero tiene acompañamiento muy importante que hace que con mayor frecuencia tenga pelotas que él pueda definir. Sí, mucha asistencia pasó en el partido de México. No, 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 no participe más del juego. Se haga un tipo importante. No, hablemos. Para mí es el líder del equipo, el capitán del equipo. Líder. Después de que la salida de la región yo creo que decía... Ídolo de la América ya, es un ídolo en la América. Yo creo que tendría que llegar a un arreglo. A ver, lo que dice Juan Carlos, de repente tres años por ahí sí, pero tiene que llegar a un arreglo por ahí por dos años. Lleva cuatro goles en esta temporada. No importa, no importa, pero el tipo de... Entiendo el tema de... ¿Y asistencias? Ha sido bastante bueno. Sí, eso, cuatro también. Está bien, pero la América va a jugar una semifinal. Sí. Acaba más el campeón. A ver, ¿qué salida te dolería más a ti? ¿Tú eres americanista? Sí. Porque ya no sé ni qué eres, güey. Sí, sí, es americanista. ¿La salida de Henry o de Fidalgo? De Henry. Te dolería más. Sí. De Fidalgo ahí está en Pachuca el reemplazo y vamos, lo compramos. No, 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 tampoco estoy diciendo... O sea, no hay tanto problema. Director deportivo. Vamos a... Ahí está buscando... Ah, pero vas, a chivar a la mano, güey. A mí chivas me da... Si de los programas de esos monedos de deportes salen este... Armo al Real Madrid de México. A mí chivas me da 50 millones de dólares y le armo al Barcelona de México, por Dios. O sea, hay que saber comprar, buscar jugadores. Primero dijo el Real Madrid. Fidalgo. Era un poquito un escalón más abajo. Tres jugadores como Fidalgo yo no los encuentro en el... Erick Sánchez de Pachuca. No, no, no. Lo puede sustituir. No, 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 no. Son diferentes, pero... Tan es así que ya lo quiere jalar este... ¿Cómo se llama? Solari es lo que lleva de regreso. Sí, pero para jugar en el Getafe, Almería, Sevilla. No va a jugar en el Real Madrid, por Dios santo. Los Pumas. ¿Los Pumas son la gran decepción del torneo en Ran Crisante para ti? Sí, tú jugás ahí, ¿por qué no? Si vamos a los resultados, sí. Si vamos a toda la complejidad que tuvo en el desarrollo del torneo, a veces las cosas pasan por ciertas normalidades que suceden o anormalidades que no las esperás, ¿no? Pero no soy de justificar, pero este presente de Pumas tiene otras realidades que empatan esta actualidad, ¿no? Jugadores lesionados, un técnico que dejó el lugar a otro técnico, que aunque trabajen igual o quieran trabajar igual, las personalidades son distintas, los caracteres son distintos, y el mando es distinto. Entonces, todo eso afecta, es una nueva temporada, ¿no? Jugadores que llegaron que no pudieron cumplir, jugadores que tenían un muy buen nivel el torneo pasado por algo, por una lesión, por no encontrar esa secuencia, estuvieron bajos también. Entonces, hay elementos como para decir, sí es una decepción, pero hay una realidad también atrás, ¿no? Hay elementos para pensar, profesor de los Cobos, Rubén, que está viviendo los últimos días como entrenador de Pumas, Gustavo Lema, o optarían ustedes por la continuidad de este proyecto, un proyecto que el torneo pasado llegó a semifinales y que hoy está fuera de Play-In, siendo el decimoprimer lugar de la tabla. Tiene mucho que ver el cierre de torneo, ¿no? Porque Pumas está ahí también con eso. Pero había un partido importante con Cazatlán. Lo decía mucho Mohamed, ¿no? Los números se hacen al final. Hay que esperar al final. Sí, no se puede adelantar uno a tomar una decisión. Mira, ahí está. Va, visita a Mazatlán. Lo pierde. Luego recibe a papá. Lo pierde. América. Va a León y luego visita a Alpera. Estamos hablando de un equipo de Pumas que desde octubre del año... Tiene tres partidos complicados. No ha ganado como visitante. Pumas desde octubre del año 2023 no ha conseguido un triunfo de visita. O sea, mañana, si a usted le gusta apostar, apuesta que gana Mazatlán. Hablaban del tema de procesos, ¿no? De poder llevar un mismo proceso. Sale Mohamed, deja a Gustavo Lema, que era su auxiliar, para continuar con el proceso. Hoy nos damos cuenta que el proceso de Mohamed queda atrás. Hoy les pregunto en la mesa, ¿les gustaría Efraín Juárez para dirigir a estos Pumas el próximo torneo? No estamos para poner técnico. No, no, no digo... Estamos para analizar. Para poner técnico no estamos... Pues viene... Y tampoco... Acuérdate que está con un entrador muy bueno en Brujas, ¿no? Ya los corrieron. Lo que yo sí creo, Chato, es que lo que dice Hernán es muy cierto. Las circunstancias lo han ayudado a que el equipo haya escalado a mayores posiciones, ¿no? Pero, profesor, permíteme, algunas bajas de rendimiento, como claro está Huerta, ¿no? Que era un jugador que hace un año le daba mucho al equipo, hoy no ha encontrado su nivel. El caso de Caicedo, prescindir de Funes Mori. Funes Mori fue llevado para resolver situaciones, aunque hay que decirlo, Memo lo está haciendo bien, pero Funes Mori es de otro nivel. Entonces, yo siento que, y vuelvo a insistir, lo dije al inicio del programa, el hecho de que Funes Mori ya pueda iniciar va a ser una situación positiva. Pero, profesores, con dos puntos ganados de visita, tú no puedes aspirar a meterte a los seis primeros lugares de la tabla general. O sea, es sumamente pobre la cosecha de puntos. Este torneo te lo pongo. Hoy estoy seguro que no va a estar entre los seis. Hoy estoy seguro que no va a estar entre los seis. Yo estoy seguro que no entran en sí. Pero sí puede pelear el pleino todavía, sí, por supuesto. Tiene partidos complicados, sí los tiene complicados. Pero Chivas fue y le ganó a Monterrey. Y este fútbol es así. Yo sé que no les gusta, pero siguiendo el tema que decía el chato, Efraín Juárez es un chico que inició su carrera como asistente técnico en la Major League Soccer, de ahí por una Bélgica, lamentablemente hace casi un mes, lo despidieron a él, bueno, al entrenador, por ende al cuerpo técnico. Sigue en Europa preparándose, pero yo no sé si esté listo Hernán para tomar el cargo de entrenador del primer equipo de Pumas. Porque ya hemos visto, a Palencia le cobró factura, ¿no? O sea, se retiró y le dijeron agárrate a Pumas al primer equipo y tronó como chinampina. Es que vos podés saber leer la tabla periódica de los elementos, los 118, y eso no te convierte en un químico. Entonces, no es solamente el conocimiento, sino es tu desarrollo, es tu experiencia, es cómo podés manejar ciertas circunstancias. No conozco la preparación de él. Sí lo tengo fresco, no como auxiliar tampoco, sino como exjugador y no podría opinar de buena manera. Sería un total error opinar de sus capacidades o lo que él puede ofrecer. Pero así como lo dice Hernán Rubén, pues también hoy estamos a ciegas con Efraín Juárez, que decía el Chato podría ser una opción, porque nadie lo ha visto trabajar en forma, como un técnico ya de primera división. Sí, por supuesto que es una novedad, más allá de que está haciendo sus pininos, pero, a ver, es difícil uno que es entrenador decir quién tiene que ir. Sí, muy complicado. Muy complicado. La verdad, hoy lo tenemos que reservar. Y hay que esperar cómo cierra el torneo. Claro. Por ejemplo, a ver, a ver, Torrado, Torrado, para Pumas como director deportivo, ¿cómo te caería? Yo no sé si Pumas necesita un director deportivo hoy, o sea, pasa más por el entrenador. Yo vuelvo a lo mismo. El director deportivo te llevó a Funes. Vuelvo a lo mismo, varón. Nosotros podemos tener cierta simpatía por gente o el conocimiento de quién es. Torrado me parece un tipo súper preparado y demás, porque tenés esa consistencia de él, lo sabés. Hoy te digo, Eugenio Villazón está trabajando en la MLS y tipos más preparados que él y que hayan pasado por la parte de auxiliar técnico, colaborador, director de selecciones inferiores, colaborador en las mayores, el tipo brillante en lo que hace. Entonces, si voy a postular, postulo a alguien que conozco. Que conoces más. Su trabajo. Claro. Su trabajo. Entonces, entiendo lo que decís. Estaría bueno para no caer en lo que caen muchos. Tiramos nombres, decimos algo por aprecio, porque nos cae bien, porque hemos hablado un par de veces. Pero si nosotros dejamos esa imprudencia de lado, le estamos dando algo más a la gente. Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, yo creo que Pumas, a lo mejor, Rubén, el error que cometió al dejar a Gustavo Lema fue, venías de un técnico top del fútbol mexicano, como es Antonio Mohamed. La verdad, nadie se esperaba que Mohamed fuera a ser técnico de Pumas. Ganador, campeón. Te llevó a semifinales y de repente se va y das el bandazo de quedarte con el asistente técnico. Y ya vimos que no es lo mismo ser el asistente uno, por más que lleves 20 años trabajando con él, a ser el técnico del primer equipo. o que el jugador sabe que hoy te va a dirigir el que era el auxiliar técnico. Sí, pero algo vieron. Bueno, pero es así. Algo vieron. No habla de que no tenga capacidad. Seguramente el trabajo del Lema ha sido más importante que por ahí el jugador no lo vio. Bien, nosotros dos, técnico auxiliar. Él se tiene que ir. Y de repente, mi tarea, mi tarea con él y con los jugadores era ser amortiguador. Entonces, soy más compinche del jugador, un poquito más flojo en este carácter, en esta ida y vuelta, en este feedback que tenés con el jugador y aliviano los problemas de él y él con otro carácter. Pero después tengo que estar al frente. Es diferente. ¿Cómo te ves, jugador? Y dice, ah, este cabrón ahora cambió. Entonces, no es una falta de capacidad, cambia la perspectiva del equipo. Eso es lo que modifica la realidad de Pumas. ¿Tú serías auxiliar técnico de Rubén Omar Romano en Chivas? Si me invita Rubén. Yo creo que podemos hacer una dupla. Porque primero, primero, sí, las duplas son complicadas, pero yo prefiero hacer tareas para alguien. ¿Por qué es complicada? Porque hoy el jugador me parece que no interpreta quién puede ser el que tenga la voz. Y me parece. Pero no, estoy capacitado para ser auxiliar técnico. Muy capacitado. ¿Y dónde dejas al profesor? ¿El director deportivo? Ya nos metió a los tres. Construyó todo. Construy todo. En cinco minutos le dimos construyó todo. Ahí el que tiene que ver, ahí el que tiene que ver si le sirvo, es él. Vamos a hablar, vamos a estar bien con él. Yo no sé, y Burro, me parece que Pumas sí detecta que Gustavo Lema no era el técnico que ellos esperaban. Si no avanzan ni siquiera al play-in, va a ser un fracaso rotundo de universidad, sí van a tener que buscar un entrenador. O sea, sí van a tener, es una realidad. Y creo que Pumas ya se salió un poquito de esa caja de decir, tiene que ser entrenador con algún paseo. Un ejemplo muy claro. Yo cuando dirigí Zelaya, después de dos años de haberlo salvado, me voy a Tecos. Y yo hablo con el presidente y le digo, deje a Sergio Bueno, para que siga el proyecto, para que siga esto, y no quiso dejarlo. Y a los tres meses me lo pidió. Es decir, de repente pasa eso. Es decir, a veces te quedás, a veces te hacen caso, a veces no. Y yo creo que acá le hicieron caso a Mohamed, me parece. Sí. Ve el comparativo del 23, al 24 ahí está con Mohamed, 21 puntos, ahora 17, 6 ganados, ahora 4 empatados. Es que es lo mismo que Fernando Gago con Chivas. La diferencia son cuatro puntos, dos puntos. El problema es que tienes a un Ecaxa que se metió a la batalla, nadie esperaba el torneo de Querétaro, Pachuca resurgió, Cruz Azul, que el torneo pasado fue lugar 16, hoy está dentro de los cuatro primeros lugares. Y son los que hoy te están rebasando. Y un Toluca también, que está en tercer lugar. Insisto, necesitamos esperar que culmine el torneo, para saber porque ya vimos lo que sucedió en Monterrey, ¿no? Cuando Chivas no daba nada por Chivas en Monterrey y resultó que ganó y ganó bien el partido. Entonces hay que esperar el desenlace del torneo. A esta fecha son cuatro puntos de diferencia. Que vos decís, ¿es poco? No, es mucho. Pero en realidad es un partido ganado y estás ahí, ¿viste? Es que si lo que estaba diciéndole, pasa un par de cositas y se mete. Tiene un calendario más complicado que otro, pero esto es fútbol. Ahora, de entrada, y la cosa está muy clara, Chato, si mañana Pumas no le gana Mazatlán, se va del torneo. Eso sí. Ahí sí, ya es el resultado que necesitan conseguir. Así como Chivas necesitaba casi milagrosamente ganar la Monterrey para seguir batallando, Pumas necesita ganar la Mazatlán mañana. No tiene de otra. Es correcto y lo tienen muy en la mente los jugadores y el cuerpo técnico. ¿Por qué se queda el lema? En Pumas había muchos cambios cuando se va Mohamed, el tema del cambio del rector, llega Lomelí, el presidente hoy del patronato, el doctor Raúl González, es interino todavía. No había como este debate para poder llegar a qué técnico pudiera llegar a y Gira Pumas. Hoy, después que ya está ratificado Lomelí como rector, estamos a un mes que ratifiquen al doctor Raúl González, pues ya el próximo torneo podrán traer un técnico. Y por eso lo puse sobre la mesa, Efraín Juárez. La directiva y el patronato podrían trabajar. Pero no había, no había una cabeza. Bueno, por eso, ahora sí. Ahora sí pueden. Y uno de los favoritos, y por eso lo meto en la conversación, no porque sea mi amigo, pero Efraín Juárez es la gran opción del doctor Raúl González. ¿El Efraín qué ha dirigido? ¿El doctor Raúl González qué es? ¿Qué ha dirigido, chato? Es el presidente del patronato. Ok, pero ¿quién es el administrador? El director deportivo, ¿quién es? El Mejía Varón. ¿Qué tiene que decir el Mejía Varón? Chato, ¿y en dónde ha dirigido? Yo creo que también tiene que hablar un poquito, con todo respeto al doc, es por ahí también, ¿no? Como que ya está a lo mejor, es que no quiero decir la palabra, pero yo creo que está como ya a lo mejor fuera de lugar, ¿no? Con todo respeto lo digo. Chato. El profe. Efraín, ¿en dónde ha dirigido? MLS. No, pero dirigido a ningún lado. ¿Qué ha dirigido? Ahorita estuvo de auxiliar en el Brujas. Entonces, sales de una para entrar a otra, o sea, tienes que traer un técnico. Si hay un cambio, tienes que traer un técnico con experiencia. profesor, si Rafael Puente del Río, con todo respeto, dirigió Pumas, Efraín Juárez, que por lo menos ha hecho más carrera como jugador y como asistente, tampoco lo vería yo descabellado. Está bien, pero Rafa Puente dirigió a Lobos, después dirigió Querétaro, después dirigió Atlas, ya se ha ido bien o mal, ya tiene tres o cuatro equipos. Sí, yo creo que tiene que ser una. ¿Y distante para el Pumas? Ah, ya me queréis sacar el programa. Estamos muy a gusto aquí en la mesa. Román, no hace cuándo me lo dirige. ¿Sabes qué? Por cierto, yo estuve a punto de Pumas. Mesa que ya. Yo estuve a punto, digamos. ¿Mesa que ya qué? ¿Hace cuánto? Con el presidente que estaba, el director deportivo. ¿Con el director deportivo? Ah, esta no me la sabía. Sato, gracias, buenas noches. Pero lo echaron a él primero. Burrito, gracias. Mañana vamos a destapar a señor Román. Gracias Hernán, Rubén, Carlos, hoy su día. Pásenla bien. Un placer. Mañana.